Lucharme, lavarme los dientes y comer. Y pensar en ti. Bueno, por aquí pone las dientes en un tacón. ¿Cómo se llama a la persona que te gusta? ¡Venga, las preguntas! ¿Sabes que hay un juego, no? De preguntas en Insta. ¿En serio? Sí, lo estoy jugando. Pone debate con tus espectadores. Pone por aquí. A ver, ¿qué es lo que rompería la relación de una relación para ti? Muchas cosas. Yo tengo la respuesta. Digo una, pues creo en primordial. Infidelidad, falta de confianza, respeto. Para mí, lo principal es desconfianza y respeto. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo. Un genio te concede tres deseos. ¿Qué desearías? Puedes decir pasapalabra, ¿eh? Ah, ¿qué es a mí? ¿Estás esperando a que respondieras? No, es para ti. Uf, tres deseos. Joder, es que eso es muy típico, ¿no? Si tuviera tres deseos... ¿Sabes cuál es la canción? No. Desearía saber dónde estás porque ya no te veo... Creo que es de Alex. A ver, ¿cómo? Cántamela, cántamela. No, en verdad tampoco tiene un sentido, pero sí. Es la E. Si tuviera tres deseos... El primero sería saber dónde estás porque ya no te veo... ¿Sabes cuál es? No, sí. No, me la sé, no sé más. Si la pongo, me la sé. Si no, no. Joder, quería que te canta. Sí, claro. Sí. Cuando quería ser toda la guitarra. Vale. Sabías lo que iba a decir, ¿no? Sabías lo que iba a decir, ¿no? Uy, que no se me gusta. ¿Cuál es lo típico? ¿Qué? Lo típico. A ver, venga, sí, sí. ¿Tres deseos más? No, a ver. ¿No es la historia? Yo qué sé. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Salud, dinero y amor. Pues pediría salud, pediría dinero y pediría verte ya. Qué bonito, ¿eh? Madre mía, qué romántica, soy Dios. Pues igual se cumple alguno, ¿o qué? O los tres, espero. O el último, por lo menos. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. En salud también lo cumple Lucía, que es médico. Madre mía, pasa. Tío, soy roja, ¿eh? Y no me he quemado, te lo juro. No está, qué calor hace en esta casa. Voy a poner el aire, yo digo. Yo estoy tonta. ¿Eh? Yo estoy tonta todo el rato. Mira, me duele la cara. Me voy a estar sonriendo todo el rato, te lo juro. ¿Cuándo volverás a hacer directo? Mañana puedes hacer directo. Yo sí. Vaya, no. Es ahora mismo, ahora más o menos, que es cuando yo puedo. A las... Mañana un poco más tarde. Sí, bueno, mientras no sea antes, mientras no sea antes de las tres, puedo hacer. Mañana tengo que ir a Margarita, por la tarde. ¿A qué hora? A las... Cinco y media o así. Porque mi hermana, Sofía, se ha dejado... Cuando me llamas... Me llamas a escribirse lo que sea, y cuando estés, pues hacemos. Vale. Mi hermana, Sofía, se ha dejado una cosa en casa de un niño y yo tengo que recogerlo con el coche. Vale. Pone, me preguntan, ¿qué pasa? ¿Cuál fue vuestra primera impresión al conoceros? Eso. Nunca me lo has dicho. Sí, no me acuerdo. Es verdad. Bueno... ¿No se acuerdan de la primera vez que te conoció? Me acuerdo a medias. Me acuerdo en el LGTB, eso sí. En el orgullo. Para mí fue esa la primera vez que te conocí. A ver, si en el orgullo fui a saludarte es por algo, es porque ya te conocía. A ver, conocer. A ver, es que nos conocimos en... A ver. Nos conocimos en una discoteca. Bueno, esto lo contamos cuando estemos juntas. En el Medusa hacemos... Cuando estemos juntas en el Medusa hacemos algún directo. Hecho. Hecho. Ah, y con Claudia. Claudia, que Claudia viene, es verdad. Además, la historia es... ¿Qué signo de zodíaco sois? Capricornio. Ella es... Capricornio. ¿Y ascendente qué? Unidad. Tauro. Y yo soy... ¿Sea ascendente Tauro y tú eres acuario ascendente? Piscis, creo. Piscis es buen signo. Que no entiendo mucho, la verdad, pero... Yo no entiendo nada. Pobre Claudia es la tercera. No, Claudia es la tercera. ¿Cuál es vuestro mes favorito del año? Pues yo diría que Julio Augusto, ¿eh? Bueno, me hay que estudiar. Navidad, dirías. O cuando estás conmigo. Julio Augusto, porque está... ¡Ay, ya! A ver, a mí en Navidad me gusta mucho. La verdad. Pero a ver, en Agosto. Pero es que... A mí es que Navidad se me... Navidad se me... Navidad se... O sea... Mejor de por enero. No, no, yo las Navidad las vas estudiando. Todas, enteras. Por enero, ¿verdad? Yo no tengo Navidad desde hace cuatro años. Ya. Tengo Navidad... Es Navidad y Año Nuevo, pero no es en plan el espíritu navideño ya. O sea, tengo que cantar villancicos y tal, pero... De la mayoría estoy estudiando. Ya. Yo aún no he llegado a esa época de mi vida. ¿Cuántos años se llevan? Tres años. En tu cara del vídeo. Me he vuelto adictada a poner esa cara. Ya la voy inconsciente. Me ha gustado. ¿Ya? ¿Me gusta? ¿Quién? ¿Os gustaría trabajar en el mismo hospital? Me encantaría trabajar en el mismo hospital. Me encantaría. Yo me quiero meter después del grado o adulto de enfermería. Tengo que ir con aspiraciones, molde. Preguntan que quién nos gusta. Hay que contestar. Hace falta. ¿Contestamos? Tío, ¿por qué a ti se te ven los ojos súper verdes? A mí, ¿no? Bueno, tienes luz. A ti también. Es que tienes la luz. A ver si me da la luz. Ojo, es que lo tengo. El pelo. ¿Qué? Creo que se me ha roto el cargador o el enchufe. Me sigue poniendo que tengo uno. Voy corriendo al cargador de mis manos. Si se me apaga, ya sabéis por qué. No, Ale. Me gusta festival, me gusta festival. Me gusta festival, me gusta festival. Ya, 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 ya. Sí, pues me voy a quedar un ratito en casa. Sí, ya, ya. No, no. No. No, no.